Muy buenas tardes amigos y amigas tengan todos ustedes si te encuentras en Lima son las 4 con 46 minutos de la tarde si te encuentras en Nueva York la misma hora si te encuentras en Madrid ya son las 10 de la noche con 46 minutos en Moscú las 12 de la noche con 46 minutos en Beijing ya está amaneciendo las 5 46 minutos del día siguiente y en Tokio las 6 de la mañana con 46 y el día de hoy amigos ha pasado algo un poco extraño ha renunciado el ministro de defensa Daniel Barragán y se ha empezado a cerrar los accesos a la plaza San Martín y también cerca a Palacio de Gobierno nos informan que en el centro hay cientos de policías algo está pasando además nos informan también de que el mayor Antáoro Humala ha cancelado su gira por el norte cosa que nunca había hecho y se está dirigiendo a la ciudad de Lima algo está pasando amigos y no sabemos el que te pido por favor que si estás por el centro de Lima voy a poner el enlace aquí en la descripción del vídeo para que entres y nos puedas informar con tu camarita y sirvas de reportero para Inti Noticias algo se está cocinando y parece ser que no son buenas parece ser que no hay buenas intenciones quizás está un golpe en marcha no lo sabemos comenzamos un nuevo programa aquí en Inti Noticias bienvenidos amigos y amigas bienvenidos amigos y amigas bien amigos entonces así está la cosa y ahí tienen justamente el link en vivo para reportar en la descripción lo voy a poner aquí para que si alguien está por el centro de Lima y nos puede informar de algún movimiento extraño inmediatamente por favor active su cámara y nos sirva de enlace para reportar en vivo lo que puede estar ocurriendo hay que estar alertas amigos no quiero alarmar a la población pero es un poco extraño pero es un poco extraño lo que está ocurriendo ahí está link para reportar para Inti Noticias estamos haciendo una cobertura especial amigos algo algo está pasando no sabemos qué está pasando pero hay movimientos un poco extraños vamos 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 a comenzar con con el programa queridos amigos vámonos con nuestros hermanos aquí está la nota ahí os la comparto renunció el ministro de defensa Daniel Barragán Pedro Castillo Daniel Barragán presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministro de estado en el sector defensa según indicó la decisión la tomó por motivos estrictamente personales en el mismo documento dio gracias a las fuerzas armadas la fuerza aérea la marina de guerra y el ejército peruano por haberle brindado su apoyo mientras permaneció al frente de ese despacho así mismo agradeció la oportunidad al jefe de estado por haberle dado la valorable oportunidad de servir a la patria a través de la cartera de defensa Barragán se encontraba como titular de defensa desde el último 23 de septiembre siendo el quinto ministro nombrado desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo bien nos señala Irma Onofre estimada Irma te agradecemos por ese dato que nos estás dando por favor hay que ser cautos cautelosos no queremos alarmar a la población pero queremos estar bien informados por favor Irma indícanos en qué canal estás viendo a Lord Jaime en la plaza San Martín ya por favor es muy importante que me pongas el link para yo poder este justamente poder acceder a la plaza San Martín y corroborar que está todo tranquilo que está todo en orden que no hay nada raro ya están recorriendo muchas voladas por ahí y tenemos que estar muy seguros de qué está pasando ya muchas gracias muchas gracias Irma Onofre así que te pido por favor que nos compartas ese dato para saber exactamente qué ha ocurrido dice así Daniel Barragán informo a la opinión pública que por motivos estrictamente personales he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de defensa agradezco al presidente de la república por haberme dado la oportunidad de servir a mi patria como ustedes saben amigos al ministro Barragán se le había relacionado con el mayor Antauro Humala y el hecho de que el mayor Antauro Humala haya cancelado su gira por el norte y esté regresando a Lima es algo bueno que no entendemos qué ha pasado entonces quisiéramos saber si alguien de los hermanos etnocaceristas pudiera comunicarse con Enti Noticias para estar tranquilos que la gira se ha cancelado por algún motivo y que no hay nada raro sea lo que sea que haya pasado nos gustaría poderlo informar a la población la población desea saber qué está pasando así que acaba de ocurrir la renuncia del ministro de defensa amigos justamente a pocos días de que se presente Betsy Chávez con su gabinete en el congreso para recibir la autorización del congreso o el rechazo y justamente a pocos días del día 7 para que el presidente Castillo se presente en el congreso por este tercer pedido de vacancia qué ha pasado con el ministro de defensa Daniel Barragán él dice que ha sido motivos personales pero qué personales de qué tipo es un funcionario público lo han amenazado quizás no quiere verse inmerso en algo que está por ocurrir son un montón de preguntas que surgen y que lógicamente nos preocupan vamos a ver si nuestros amigos que están en estos momentos conectados se pueden conectar conmigo ahí vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra hermana Manuela Bastidas que también ha sido alertada desde Italia estimada Manuela gusto saludarte bienvenida bienvenida a Inti Noticias cómo estás Wilmen muy buenas noches en Europa bueno saludar a nuestros compatriotas en el Perú gracias por la invitación a esta transmisión en un momento bastante crítico para nuestra patria muchas gracias Manuela te agradezco muchísimo sabes algo de lo que está ocurriendo tienes alguna noticia hemos estado en comunicación con algunos congresistas están en una situación de un movimiento que ellos mismos no entienden que está pasando en el Perú de igual manera con una politóloga con la cual he hablado hace unos 15 minutos atrás señalan de que habría que esperar con mucha paciencia y atención y que hay movimientos que no están entendiendo y que necesitan ser abordados como me han solicitado con pinzas y con mucha mesura toda vez de que la renuncia del ministro de defensa en un momento como este pues es un mensaje y señal que algo no está yendo no está yendo bien y que esperemos como transcurren los minutos las horas y que hay que estar atentos Wilmer creo que en este momento los patriotas de verdad los peruanos con mucha dignidad, valentía, coraje y sangre fría tenemos que no solamente defender la democracia defender el voto popular sino también estar atentos desde el análisis, desde nuestros pronunciamientos y desde cómo estamos viendo desde la lejanía a nuestra patria es aún en este momento que lo tenemos más cercano más cerca a nuestros compatriotas y a nuestra patria Muchas gracias, muchas gracias estimada Manuela efectivamente hay que estar alertas no causar zozobra en la población pero mantenernos alertas como muy bien dices porque ciertamente es un movimiento un poco extraño que habrá ocurrido porque es un momento crítico para el país efectivamente y que renuncie el ministro de defensa al que tiene que ver justamente con las fuerzas armadas después de unos días en el que el comandante general de la marina prácticamente lo acusó en público a Castillo de ser un terrorista porque es increíble lo que se ha atrevido a hacer ese señor sonó una amenaza directamente de que ellos darían un golpe de estado si es que los comunistas, dice, tomar el poder a ver, aquí no hay ningún peligro de eso el profesor Castillo viene de un partido de centro derecha como es el partido de Toledo además ha deslindado claramente con los hermanos de Perú Libre hace rato o sea, ¿qué está pasando aquí? parecería que están tratando de manipular a la población para hacerle creer que Pedro Castillo es de un gobierno comunista cuando todos sabemos que no lo es cuando sigue el gobierno neoliberal moderado de siempre no ha habido ningún cambio, ninguna transformación entonces esa historia de que Castillo es un comunista es totalmente falsa, no corresponde a la realidad y menos pues aunque sea un gobierno terrorista es muy preocupante, Manuela, que la derecha y sobre todo los oficiales militares estén tratando de revivir un fantasma que hace más de 12 años ya no existe en el Perú afortunadamente para el país como es justamente el terrorismo de Sendero Luminoso y bueno, es una lectura que tenemos que tomar con pinzas me sorprende el hecho de que el mayor Antauro haya cancelado su gira por el norte Manuela y esté regresando a Lima esto, no sé cómo entenderlo ¿tú cómo lo lees, Manuela? teníamos conocimiento, sí de que estaba no solamente en la libertad y que iba a continuar su gira por algunas zonas del norte del mayor Antauro pero más allá de eso sí, hay algo que no está claro hay algo que llama la atención que las aguas están más movidas que los otros días el hecho de que el día miércoles iba a presentar el presidente y o su abogado frente a esta tercera moción de vacancia los mensajes subliminales en algunos casos y otros de manera directa de mandar tres tipos de mensaje, Wilmer uno, a la población durante y en los primeros meses de campaña que este era un gobierno comunista era el mensaje que se posicionó en la mente de la población y que causaba miedo como es lógico cuando desde diversos frentes te dicen te van a quitar tus cuentas bancarias tu tierra, tu negocio, tu propiedad si tienes más carros o cosas así claro que se va a poner en su sobra y en alerta a la población el otro momento fue en el que los congresistas con un lenguaje muy, muy, muy no solamente racista, clasista sino muy confrontacional empiezan a a sus propios colegas congresistas le dicen voten por la vacancia porque si no te vas a quedar sin sueldo porque si no te vas a quedar sin curul mira que tienen cuentas o sea, están bajo esos mensajes están de un nivel básico como ellos mismos lo llaman y ahora este tercer mensaje que hacen estos militares marinos haciendo ver de que estamos en un gobierno comunista cuando esos señores es totalmente mentira sabemos y muchos que hemos apostado por Pedro Castillo le venimos reclamando le venimos diciendo Pedro Castillo señor presidente de la república apeguese a sus bases a los que lo elegimos apeguese al programa por el cual fue elegido porque claramente sabemos que está pegado y está ligado y está rodeándose de sectores de la derecha no ha habido cambios sustanciales se sigue aplicando el mismo modelo económico se sigue en el mismo sistema se sigue con la misma constitución o sea, no hay cambios trascendentales entonces este es un más gobierno de derecha sí, pero apoyado por el pueblo porque si bien es cierto no hay cambios sustanciales como quisiéramos realmente cambio de constitución revisión de contratos que los principales recursos naturales sean manejados desde el Estado controlados por el Estado no hay nada de eso entonces yo creo que están trabajando más al miedo más a la desesperación los de la derecha estos personajes liderados por Keiko Fujimori López Aliaga Kiabra Montoya Patricia Juárez María del Carmen Alba Chirinos y todos ellos creo que tienen un único lenguaje no solamente sino una sola práctica la de vacar a Pedro Castillo la de crear su sobra pero en este momento es cuando los peruanos tenemos que estar más unidos más serenos pero a la vez más firmes para decirles no a los narco golpistas que están representados en el Congreso de la República no más a aquellos que han causado crisis económica y corrupción en todos los niveles de gobierno creo que ese mensaje debe ser claro los peruanos dignos conscientes valientes y con memoria vamos a hacer que se respete el voto del pueblo ya legítimamente elegido presidente constitucional de la República del Perú como es Pedro Castillo que tiene errores que tiene falencias si los tiene y si tiene delitos la justicia en su momento no solamente investigará sino también sancionará pero en este momento hay que hacer que se respete la institución de la presidencia de la República y no al golpe de Estado que pretenden dar desde el Congreso con algunos malos elementos esperemos que nos equivoquemos de la Marina o de otras fuerzas armadas de nuestro patrín vamos a conectarnos en vivo en directo con la Plaza San Martín que están nuestros hermanos de Laura transmitiendo parece ser que está todo normal por allá de momento vámonos allá estimada Manuel prepárate para la guerra si no quieres sangrar en la guerra prepárate y fuda en la paz y le decía acá aplica la guerra preventiva pero él no sabe que es guerra preventiva ¿cuál es la guerra preventiva? anticiparse a los hechos que ha conocido él sabe muy bien sabía muy bien que el Congreso lo intentaba vacarse hace tiempo tenía para cerrarlo pero esto ¿quiénes lo hacen? hombres de coraje hombres de valor hombres que estén dispuestos al sacrificio de su propia vida no por nosotros hermano no por mí ¿qué puede esperar a mis 73 años? nada pero pienso vivir 50 años más eso es lo que nos da en los grupos de poder ¡vive por mí! ¡estamos aquí hermano! ¡estamos acá! ahí está nuestro hermano en la agora entonces de momento está tranquila la situación por el centro de todas maneras seguramente Timoteo Cutipa también estará yendo por ahí vamos a ver si logramos conectar con algún youtuber Manuela para que nos informe pero de momento parece ser todo tranquilo qué bueno qué bueno qué bueno de que la población peruana está bien clara en este momento y gracias a estos medios alternativos participativos o sea están claros en que están manejando la información y que no se van a dejar arrinconar por estos narcobolpistas amigos del Perú hay que ser muy claros en este momento desde el Congreso de la República se pretende tomar el control y el poder total en el pueblo peruano no aceptan que un profesor ¿no? que no es sindicalista esté en el gobierno no es casual inclusive en política Wilmer no hay casualidades esta jugada de Keiko Fujimori la jefe de una organización criminal como Fuerza Popular que haya viajado o haya pretendido viajar este mensaje de 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 sacarle la vuelta al sistema de justicia este este silencio cómplice de los medios concentrados en el Perú como son los medios nacionales informativos estos lenguajes confrontacionales tienen un solo y claro objetivo sacar de la presidencia al presidente de la república los peruanos estamos atentos a ello y creo que vamos a hacer fuerzas en todos los sectores desde las redes en las calles en las plazas en el Perú profundo para hacer respetar al presidente de la república Wilmer eso también hay que tenerlo muchas gracias Manuela tenemos un videito que acaba de colgar nuestro hermano Pavel hace unos minutos vamos a pasarlo que está informando desde el norte él estaba cubriendo el viaje del mayor Antauro escuchemos por favor saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este video hermanos la última noticia recuerden ustedes que Daniel Barragán actual ministro de defensa lo dijimos en este canal era un vínculo que tenía el actual presidente del Perú José Pedro Castillo Terrones con quien con nada más y nada menos que líder del movimiento etnocacerista el mayor Antauro Mala hicimos un programa buscamos los vínculos lo analizamos y de este canal ya llegó así mostramos que había por lo menos un respiro un cierto respaldo pues el día de hoy hace menos de una hora acaba de renunciar Daniel Barragán a pesar de que con este nuevo nueva cartera de ministro de Bexy Chávez él fue ratificado hermanos porque él entró el 23 de septiembre y fue ratificado con esta nueva cartera de ministros con Bexy Chávez ha renunciado ¿por qué? lógicamente entendemos que Bexy Chávez sigue manteniendo vínculos con el poder no tiene interés de cerrar el Congreso no tiene interés de un cambio radical Daniel Barragán renuncia ¿y qué tiene que ver? bueno pues hermanos la noticia es lo siguiente recuerdan ustedes que el mayor Antauro Mala ha estado en una gira por el centro y sur del país levantando conversando dialogando con el pueblo peruano en esos lugares ahora estaba en el norte es más nosotros como parte del canal hemos seguido en el norte el mayor acaba de terminar su periple en el norte lo ha dejado a medias no lo ha concluido no llegó hasta donde le esperaba tiene algo que ver con Daniel Barragán el mayor se cansó de esperar a Pedro Castillo está dispuesto a derrar el Congreso pues bien lo vamos a ver en horas solo decir aquí en este canal que así como Daniel Barragán renuncia totalmente al Ministerio de Defensa el mayor Antauro Mala también dentro de sus intervenciones ha mencionado que para él lo inmediato lo necesario es la toma del Congreso y la anulación de esta Constitución Pedro Castillo no lo hace Bexiché no lo hace entonces hermanos acá le decimos simplemente que se atengan a las consecuencias eso es todo seguimos informando hermanos que se ven Esa era la intervención de Pavel, no sabemos lo que se está cosiendo. Así están las cosas, Manuela, adelante, la escuchamos. Yo tengo una lectura a la postura de Betsy Chávez, y permítanme, seguidores de Inti Noticias, expresar. Si bien es cierto, le reclamábamos a Pedro Castillo que cierre este congreso nefasto, no dio la talla, no tenía fuerza política, estaba el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tampoco lo hacía. Pensamos en algún momento, particularmente pensé que Betsy Torres iba a hacerlo, pero luego vimos en 24 horas un cambio de discurso muy conciliador, muy temeroso, muy de cuidar sus fajines y algunas curules en el Congreso de la República. Yo creo que en un momento tan crítico como el que está atravesando nuestra patria se necesita de mucho coraje, de mucha valentía, y no podemos seguir sosteniendo a 130 buenos para nada. Con algunas honrosas excepciones, no pasará de dos o tres. Pero estamos entre traidores, estamos entre gente que dice ser de izquierda y vota con la derecha recalcitrante, estamos viendo de que han cambiado antojadizamente más de 50 artículos de la Constitución, que ellos mismos reclaman que no se debe ir a una nueva Constitución, se nos ha quitado el derecho de expresarnos a través de los referendos. ¿Qué hacemos con este Congreso? Es un Congreso obstaculizador, es un Congreso nefasto a los intereses de la población, es un Congreso que está concentrando todo el poder en las manos del legislativo, y eso es peligroso, absolutamente. Y yo creo que es el momento no solamente de pedir mesura, de pedir fortaleza, de pedir coraje dignidad, sino de pedirles que se dé un paso más. Es momento de cerrar el Congreso. Yo sí asumo la responsabilidad de mis palabras, no podemos seguir en esta situación. El Perú no puede seguir expectante entre dos escenarios, legislativo y ejecutivo. Pero ojo, ojo, no a que se vayan del legislativo, porque si no, se va a convocar a un proceso de elecciones con las mismas reglas de juego que han ajustado a su medida los que están hoy día sentados en el Congreso de la República. Entonces, sí al cierre del Congreso y sí a una convocatoria de una Asamblea Constituyente al cambio de constitución. Yo creo que es el escenario ideal para hacerlo. Muchas gracias, Manuel. Amigos, ahí tenemos justamente la carta de renuncia. Dice así, Lima, 3 de diciembre del 2022. Señor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, presente. De mi mayor consideración, me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento la decisión de mi renuncia irrevocable al cargo del ministro de Estado en el despacho de defensa, por motivos estrictamente personales. Al respecto, manifiesto mi profundo agradecimiento al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los Comandantes Generales de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército del Perú y al personal militar y civil del sector defensa, por su apoyo y trabajo en equipo para alcanzar los objetivos estratégicos del sector. Sin otro particular, me despido agradeciéndole la oportunidad que me brindó, dice así, de servir a mi patria como ministro de Estado. Daniel Barragán Coloma, ministro de Defensa. Ahí está entonces, amigos, la carta de renuncia al ministro. Y damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Toribio Mamani. Bienvenido Toribio desde Hilo. Adelante, mi hermano. Muy buena tarde, Wilmer. Estaba por otro lado yo, no había entrado a la dirección exacta. Te presento, Toribio. Te presento a Manuela, te presento a Manuelita antes de que sigas. Manuela, te presento a Toribio, no sé si ya se conocen. Mira, a través de la red, si lo he visto, gracias. Y bueno, Manuela Bacidas te saluda desde la ciudad de Milano, Italia. Gracias Toribio por sumarte a este equipo, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación y estoy aquí para ver de qué se trata. ¿Cuál es la coyuntura política que vive el país? Es lo más importante, creo, pero creo que estás avanzando en el tema ya. Me pongo al tanto de inmediato de este Wilmer. Gracias por la invitación. Perfecto. Damos también la más cordial bienvenida a un ex congresista, una eminencia muy querido en el Perú, don Manuel Benza Fluker. Muchas gracias, don Manuel, por conectarse. Bienvenido. Muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Gracias, don Manuel. Le presento a Toribio, que se conecta a Toribio Mamani. Es un gran luchador social y un exitoso periodista radial. Ahora en YouTube también la está rompiendo desde hilo. Te presento, Toribio, a don Manuel Benza Fluker. Don Manuel, qué gusto. Mucho gusto, Toribio. Mucho gusto de conocernos. Gracias. Gracias, don Manuel. Ya, Manuela, ya la conoces. ¿Sois amigos? Sí, no, no lo conozco a Toribio. Sí. Excelente. Sí, mira bien, que lo veo. Muchas gracias, don Manuel. Estamos analizando la coyuntura actual porque ha habido unos movimientos un poco fuera de lo normal, como es la renuncia del actual, bueno, al que era ministro de Defensa, un hombre ligado, por lo que se decía, a Antauro Humala, don Daniel Barragán. Y a las pocas horas, el mayor Antauro ha cancelado su gira en el norte del Perú, cosa un poco extraña, y ha vuelto a Lima. Y me informan de que están poniendo cercos alrededor de todo el palacio de gobierno. ¿Cuál es su lectura de esta situación, don Manuel? Solo se me podría ocurrir que están sonando las espadas. Es decir, que ese pequeño grupo fascista de oficiales generales que hay en el Congreso tiene vínculos reales con la Fuerza Armada y las Fuerzas Policiales. Correcto. Adelante, Toribio. ¿Cuál es tu lectura, hermano? Hasta el momento, por lo que hay que ser cautelosos, por favor, no nos lancemos. Podría estar pasando cualquier cosa, pero es importante que estemos alertas. Ya están marchando algunos hermanos youtubers a la centro para hacer la cobertura, por si algo pasa, para estar informados. Adelante, Toribio. Bueno, agradeciendo siempre la invitación y a tus oyentes también, que están en la sintonía ya del canal 20 Noticias. Creo que nosotros los youtubers, nosotros los comunicadores, tenemos la responsabilidad de llegar con la verdad al país. De esto que no han hecho los medios de comunicación, que le llamamos los medios de comunicación de la manipulación. Durante los últimos dos años, doscientos años, y más aún los últimos treinta años, nos han metido, nos han ocultado la verdad. Al pueblo peruano nos han mantenido en la ignorancia. Y siempre hemos tenido una política de ellos, y hasta ahora están teniendo resultados, una política de aborregamiento del país. En donde todos tenemos que obedecer lo que se dice que hay que obedecer. Yo estaba un poco viendo tu programa, lo que no lo había visto, el último programa que habías votado, lo estaba analizando. Ahorita acabo viendo cuánta razón se tiene, y razón te doy, de darte cuenta que en el país hay cosas que se le han estado ocultando, por ejemplo, lo que han hecho las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, el Ejército, la propia Fuerza Aérea. Y esos son responsables los medios de comunicación de la manipulación en el país. De estos que los hemos visto recibiendo miles y miles de dólares de la dictadura. Y nosotros tenemos que entender, y el país tiene que entender, que en el país, en el Perú y en el mundo también es eso, el acto delincuencial político, el saqueo de riqueza, el dolo, la delincuencia, eso en los países lo convierten, lo legalizan a través de una constitución. Y eso es lo que han hecho en el Perú. Entonces, precisando el asunto de la pregunta, para no alargarme mucho, vamos a seguir ampliando seguramente la conversación. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Creo que lo que ha dado determinantemente una claridad, aún no exacta, todavía falta aún detalles, es lo que ha hecho la OEA. La OEA ha identificado que efectivamente en el país estamos en una situación de quiebre constitucional, como lo ha dicho. O sea, teníamos razón. Lo que no dicen los medios de comunicación es esto. Lo ha dicho la OEA. La confrontación está abierta. El pueblo está indignado. Lo último que está sucediendo en las últimas horas es la reacción del pueblo, del soberano y la actitud desesperada de esta clase política que se hace llamar los blancos a través de la María Alba, que dice que legislan para blancos y para indios, el racismo que se impone en el Perú. Todo esto incluso me atrevo a sostener también a través de nuestro medio informativo que acá vivimos un terrorismo congresal, porque terrorismo no solamente es violencia de armas, también es violencia de hambre y miseria, de esto que no están haciendo los congresistas y mantienen en vilo al país y solamente están detrás de la vacancia del presidente. Entonces, estamos en esa coyuntura. ¿Y quiénes están en el aborregamiento? Lo digo aquí. Para mí, en mi opinión, en el aborregamiento está la clase política de la izquierda, de la derecha, incluso el propio Antauro, que ha dicho que va a esperar las elecciones que se vienen en el 2026. Todos los líderes de izquierda que están en el Congreso están en la misma onda, que quieren que no se cierre el Congreso y le miten al país. Y recientemente hemos tenido una traición cuando el pueblo decía que cierren el Congreso. O sea, esa es la coyuntura real, pero que no lo dicen. Estamos en una política de aborregamiento de los medios de comunicación y también de traición de los partidos de izquierda, pero que se están moviendo, como dice el compatriota Pérez, no, perdón, el compatriota que acaba de hacerse la palabra, hay prácticamente, el compatriota Manuel, ¿no? Manuel, me dice, los sables del cerebro y la mente, y probablemente los sables en realidad, están en este momento moviéndose los filos para saber qué va a hacer el país, en todo caso, qué le corresponde hacer al soberano Wilber y compatriotas que nos escuchan. Muchas gracias, Manuel. Sí, pues, efectivamente, ¿no? Yo escuchaba al almirante, comandante general de la Marina, hablando sobre su respeto al orden constitucional. Y yo me pregunto, ¿a cuál constitución? A la del 79 que debió él, bueno, él, me imagino que él todavía no tenía el grado correspondiente, pero que debieron los comandantes generales del Ejército de la Marina defender la constitución del 79 y permitieron un golpe de Estado y que nos cambie la constitución y nadie se reveló. Pero a esos militares tenemos que obedecer o que respetar. ¿Cómo vamos a respetar una constitución apócrifa y legítima, completamente espuria, fruto de un golpe de Estado? Entonces, ha llegado el momento en que el Perú se encuentra con la verdad. Ha llegado el momento. O reconocemos todo lo que ha sido estos últimos años con esa constitución espuria, o nos plantamos y decimos, ya no queremos esta constitución, queremos un proceso de transición hacia una nueva democracia, pero contando con el pueblo. Ya no queremos que el pueblo se quede aparte de las decisiones y que solamente sea el Congreso el que tome las decisiones. ¿No se han quitado el derecho al referéndum? Hace dos años se hizo un referéndum para prohibir. El pueblo dijo, no queremos bicameralidad, no queremos reelección. Y este Congreso lo primero que hace es, se zurra en la decisión del pueblo, nos quita el derecho a hacer referéndum y encima modifican 50 artículos de la Constitución. Han hecho una nueva Constitución estos señores en nuestra cara y ni siquiera nos han preguntado. Es increíble. Y encima quieren que estemos tranquilos y aceptando todo esto no puede ser. Increíble. Manuela, adelante. La escuchamos usted también, por favor. Muchas gracias. Yo creo que esta noche va a ser la noche de los cuchillos largos, la noche de los traidores, ¿no? Los traidores al Perú. Y definitivamente, más allá de eslogan y más allá de consignas, la historia del Perú está hecha de luchas y sin luchas no hay victoria. Eso hay que entenderlo porque no esperemos nada de este Congreso. No esperemos nada de dirigentes, tanto de izquierda y de derecha, que han traicionado a sus electores, han traicionado a la patria, han robado como han querido. No esperemos nada de un sistema judicial que ha blindado a corruptos, ha blindado a asesinos, ha blindado a quienes han violado los derechos humanos en nuestra patria. Yo creo que ha llegado un momento, el punto de quiebre entre aquellos peruanos que queremos realmente al Perú, para los peruanos, que queremos recuperar nuestras riquezas, que queremos recuperar y ponerlas al servicio de nuestra nación, nuestros recursos naturales. Ha llegado el momento de decirle, basta a esta clase política que nos ha denigrado. ¿Cómo es posible escuchar en el Parlamento del Estado el mensaje de este insolente como es que habrá? De decir que alisten sus talegas a aquellos congresistas y que retornen a sus espacios desde donde nunca debieron haber salido. O sea, ¿y dónde está la estima de estos congresistas? ¿No hubo un patriota que pudo ponerlo en su lugar a este insolente? Esas cosas no se pueden permitir. Yo creo que como provincianos estamos indignados, sí, pero esa dignidad tenemos que transformarla en coraje para poner en su lugar a todos estos insolentes que han asaltado al pueblo peruano. Realmente desde los peruanos en el exterior vamos a estar vigilantes para mandarles no solamente nuestra solidaridad, sino para hacer incidencia de lo que está pasando en nuestra patria y decir desde estos espacios, cierre del Congreso, nueva constitución, refundemos nuestra patria. Muchas gracias. Ahora sí le cedemos la palabra a don Manuel también. Don Manuel, siéntase libre, por favor, de dar sus opiniones con total libertad. Aquí es plural, cada uno se manda como quiere y no hay ningún problema. Adelante, don Manuel. Eso es lo que me gusta. Bueno, yo quería señalar que yo esperaba que Pedro Castillo, una vez elegido, llamara a recolectar las firmas para cambiar esta constitución. Pero no se dio. Ah, sorpresa, no. Es que Castillo, Pedro Castillo, utilizó un lenguaje de izquierda para llegar al poder. Pero luego se olvidó. Y entonces, aquí yo quiero decir que no sé si me están escuchando porque no lo veo. No, está usted en vivo y en directo y se le escucha perfecto, don Manuel. Ah, ya, ya, muy bien. Entonces, quería decir que hace tiempo ya, al año siguiente de la dación de esta constitución que tanto daño hace al Perú, ya desde el año siguiente enseñé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Derecho, cuando Aníbal Torres era decano, y yo no lo conocí, pues dicté dos cursos. Uno de ellos estaba referido a una comparación de la constitución de 1979 con la constitución de 1993. Para mí estuvo bien claro entonces desde 1994 que esta constitución del 93 hace daño en su régimen económico y en su diseño de la estructura del Estado. Por lo tanto, no tuve mucho dinero, no pude publicar, pero hace más de cuatro años que publiqué este libro, 25 años de neoliberalismo en el Perú, análisis de la constitución política de 1993. Este libro señala claramente por qué esta constitución hace daño, de dónde vienen estas ideas neoliberales, cuándo se institucionalizó el neoliberalismo, qué significa el consenso de Washington, que cómo le entregaron al señor Alberto Fujimori, presidente electo, el consenso de Washington recién elaborado, cómo aplicó el Congreso Constituyente en 1993 esas ideas para redactar la constitución actual. Una constitución actual que quita completamente 74 derechos que estaban consignados en la constitución del 79 y ya no están consignados en la del 93. O sea, que le quita derechos económicos, sociales al pueblo. Adicionalmente, una constitución que genera un Estado mínimo que atenta contra la democracia y que, digamos, no genera un derecho a la salud ver artículo 11. No genera un derecho a la educación ver artículo 13. Y que, además, con contratos leoninos que se firmaron en esa época donde las minas o no pagan dinero al país mediante impuestos o pagan muy poco, pues eternizan esa situación con el artículo 62 que dice que los contratos no se pueden cambiar. Y así muchos artículos como el artículo 63 que plantea que es igual trato al capital nacional que al extranjero. Es el único artículo de ese tipo en todo el mundo porque todos protegen el capital propio y resulta cuál es más fuerte el capital extranjero o el capital nacional. Lógicamente el capital extranjero y por eso en los últimos 30 años en forma antipatriótica los dirigentes del Perú han visto claro, han visto pasar como poco a poco se va privatizando y estagerizando todo. de manera pues que esta constitución es antinacional antipatriótica y hace daño al Perú pero podría hablar mucho más lo que pasa es que por razones de tiempo ahí no más me quedo en cuanto al análisis de la constitución. También quería decir que lo que estamos viendo hoy día no es sino un resultado de dos o tres factores. primer factor el hecho de que se esté aplicando esta constitución a Estudia. Segundo factor que las Fuerzas Armadas están deliberando. Tercer factor que la izquierda se ha desorganizado totalmente y que lo que tenemos no es un Perú libre de izquierda es un Perú libre de derecha y vota con la derecha que que digamos que iniciativa de izquierda ha tenido Perú libre ninguna que iniciativa de izquierda ha tenido el gobierno de Castillo ninguna de manera que aquí yo sí soy un hombre de izquierda fui diputado de Izquierda Unida sigo siendo un hombre de izquierda soy un hombre errado y por lo tanto tengo autoridad moral para señalar con el dedo acusador aquellos que se dijeron de izquierda y que nunca lo fueron tipo Mala por ejemplo Ollanto Mala tuvo un discurso de izquierda y su gobierno de derecha y lo mismo le va a suceder con su hermano que tiene discurso se reviste de izquierdista pero es realmente un derechista y por lo tanto aquí tenemos que trabajar profundamente con la niñez con la juventud para formar gente patriota gente que verdaderamente no le tenga temor a los cambios fundamentales para que esa masa de peruanos como el 51% de todos los peruanos en la costa sierra y selva no tienen para comer suficientemente esa es la verdad y esta es una cifra de naciones unidas por lo tanto quiero solamente para terminar en esta en esta oportunidad bueno en el uso de la palabra señalar que lo que estamos viendo en los últimos días no es sino una consecuencia también de la falta de patriotismo y de movilización del pueblo porque resulta ser que mucha gente que se estaba movilizando hace varios meses ahora ya no se quiere movilizar porque ha sido estafada y ahora queremos quiero ver ojalá si ya llamaran a una movilización por supuesto en este momento saldría de mi casa y me presentaría en la calle pero no se llama nada no se está llamando a ninguna movilización se está expectando desde el balcón esperando que haya un golpe de estado por ejemplo no puede ser así que cedo la palabra muchísimas gracias don Manuel muy amable adelante Toribio hermano adelante te escuchamos es una preocupación de todo el país por qué razón el ejército avaló a una constitución avaló un gobierno golpe de estado un gobierno dictatorial y que producto de eso tuvo una constitución que hoy todos conocemos en el caso particular nuestro nosotros le ponemos a la constitución es una constitución proempresarial antitrabajador y los resultados los tenemos a la vista entonces creo que el ejército las fuerzas armadas tienen que entenderlo así que el ejército la marina de guerra del Perú la fuerza aérea necesita lavarse la cara y creo que las apreciaciones que están dando los antiguos militares que avalaron a Fujimori y a su constitución pues deben de saberlo que todo es una mentira y un engaño y que fue para legalizar el saqueo de la riqueza en el Perú sustraerle al Perú lo que hoy los peruanos están reclamando entonces la dignidad del pueblo peruano podría ser muy bien recogida por los estamentos militares que están recién tienen el cargo los rangos de generales pero que al parecer están siguiendo la orden sin dudas ni murmuraciones y si eso continúa si eso continúa vamos a tener una generación de militares establecidos en sus cargos pero con mentiras o en todo caso con hechos que no son ciertos haber legalizado con su presencia militar ante el pueblo peruano de que lo que estamos viviendo en la constitución fujimorista es una cuestión legal e institucionalmente que todos debemos respetar cuando eso no es así cuando eso no es así hoy sabemos el Perú que se encuentra en condición de colonia hoy sabemos los 30 millones de peruanos estamos en condición de servidumbre que cosas de los peruanos no hay nada de los peruanos los grifos lo controlan 1500 grifos una familia la pesca del 100% de la biomasa pesquera el 90% lo controlan 8 familias el agro entre capitales extranjeros y peruanos quien controla los alimentos una sola familia el 80% de los alimentos en el país controla el arroz el azúcar la leche es decir estamos en manos de oligopolios respaldados por los medios de comunicación de la manipulación y respaldados por este congreso con actitud terrorista contra el pueblo peruano porque mantienen el limbo al Perú y no resuelve legislativamente lo que el Perú necesita es más aún todavía de Yapa nos dan el racismo que lo ha dicho la señora Alba que ellos legislan para blancos y para indios o sea encima vivimos un país racista que no ha puesto en claro la OE incluso no ha dicho claramente que vivimos un racismo en el Perú y lo ha callado está ocultándolo y ese terrorismo congresal que estamos viviendo en el Perú también lo callan y lo callan los medios de comunicación entonces si esta es una realidad lo podemos discutir no me creo duño la verdad pero si esta es una realidad que estamos viviendo en el Perú el ejército tiene que lavarse la cara y creo que los jóvenes militares tienen que leer bien la historia porque van a arrastrar a sus hijos y a las próximas generaciones las van a arrastrar con mentiras y nuestro ejército nuestro glorioso ejército la Marina de Guerra del Perú los herederos de Grau los herederos de la Marina nuestro ejército peruano no podemos estar en esa situación tenemos que hablar con la verdad la verdad tiene que favorecer ante el mundo hoy noto hoy noto en el Congreso que son parlamentarios pretenden que no se hable de lo que pasó en lo que le llaman el terrorismo en el Perú el Perú tiene que saber toda la verdad solamente quieren que se sepa una media verdad y una media verdad todos sabemos que termina siendo una mentira por eso es que hemos tenido y razón te doy han permanentemente nos han estado hostigando a los líderes de opinión cuando hablamos de los temas que cualquier cosa que hablamos es terrorismo eres seguidor del comunismo nada podías hablar porque de inmediato te acusaban de que era apología al terrorismo y eso no es así en el caso nuestro cada vez que disertamos en la radio o en nuestro programa que me pregunten de todos los programas que puedan revisar de los demás de 400 programas que tenemos creo ya en el aire hay alguna palabra de comunismo alguna acción de comunismo que estamos pensando en el Perú no simplemente es netamente patriótico es una posición patriótica de recuperar la soberanía de la patria de recuperarnos del asalto que nos hizo la constitución fujimorista de recuperar al país porque amamos al próximo somos humanistas pensamos en los viejos en los jóvenes mira sostengo esto hemos venido diciendo hemos venido manifestando que en el Perú tenemos un empresariado subdesarrollado he recibido críticas está bien que haya críticas y lo voy a responder ahora tenemos empresarios subdesarrollados en el Perú probablemente muchos no tengan la culpa porque el sistema está instaurado así pero de cómo afecta el empresariado subdesarrollado en el Perú lo primero que ve su éxito empresarial es en función de chuparle la sangre al trabajador todos los días meter la mano en el bolsillo y su éxito está en cuanto le saca plata del bolsillo al trabajador para decir que es un exitoso empresario y dónde está la ciencia y tecnología dónde está la innovación tecnología no hay entonces si esa es una realidad tenemos que corregirlo por supuesto que tenemos diferentes puntos de vista cómo hacerlo pero en el Perú hay que decir la verdad el ejército tiene que lavarse la cara frente a las mentiras con las que los han adoctrinado y aquí las dudas y inmunizaciones no tienen ninguna validez porque están jugándose con el destino y el futuro de la patria y mis hijos se van a ir a la cara y todo pues tienen que conocer la verdad y no las mentiras que les están indicando y creo que eso tenemos que trabajar en la en la en la muchas gracias Toribio muchas gracias impresionante amigos tenemos unas declaraciones que hace unos minutos ha dado el abogado de presidente Pedro Castillo por considerarlo de interés lo voy a compartir por favor y regresamos con el desarrollo de la información información en vivo que nos lleva hasta Palacio de Gobierno declara el abogado del presidente de la República Belles y nos escuchemos yo como mínimo tengo derecho a conocer no solo las razones por las cuales me quiere sacar del cargo sino también las pruebas en que se sustenta esa imputación acá hay una imputación política en relación a una causal que es la incapacidad moral permanente el presidente tiene derecho dentro del Parlamento a que se respete el debido proceso si no se respeta todos los actos que se realicen son nulos estamos en vivo para TV pero noticias coméntenos el día miércoles se va a debatir en el pleno este pedido de vacancia el tercer pedido el presidente de la República va a asistir al Congreso de la República es lo que se está viendo está por definirse pero lo cierto es que lo más importante acá es que se entienda que el Parlamento únicamente no puede basar sus decisiones en criterios de conveniencia y oportunidad no basta el criterio político el Parlamento está vinculado a la Constitución y la Constitución le exige le reclama que respete el debido proceso porque si no lo hace cualquier actuación cualquier procedimiento es nulo y no vale pero en medio de este escenario también ya hay una medida cautelar que ha aceptado el Tribunal Constitucional sobre todo por el tema del cierre del Congreso la cuestión de confianza ¿cómo está tomando el presidente esta situación porque esto de alguna manera respaldaría en parte todavía la decisión del Congreso y no se consideraría precisamente ese rechazo de esa primera cuestión de confianza? Lo que ocurre con la medida cautelar es que la medida cautelar no importa un prejuzgamiento sobre el fondo es decir no es que con esta medida cautelar el Tribunal Constitucional le esté diciendo al Ejecutivo que no puede plantear cuestión de confianza o que no se va a interpretar necesariamente eso como una confianza denegada ojo simplemente lo que está diciendo es mantengo el estado de cosas suspendo los efectos que puedan hacer ¿por qué? porque yo me voy a pronunciar más adelante o sea para poder asegurar la eficacia de mi decisión es que concedo esta medida cautelar pero ojo no importa un prejuzgamiento positivo de que la demanda del Congreso necesariamente le van a dar la razón ¿cómo toma el presidente precisamente este escenario? tanto la medida cautelar como esta moción de vacancia que precisamente podría definir la continuidad o no del presidente el día mismo? bueno, esperemos que el Congreso de la República actúe con prudencia en lo que se necesita prudencia para tomar decisiones que atempere un poco esta agitación y este calor que es natural en la política que tome las razones en bien del país acá lo que se necesita es que se respete el ordenamiento jurídico y repito esa causal como se pretende interpretar de la incapacidad moral permanente es una causal muy abierta y muy abstracta que no puede interpretarse a favor del ente que sanciona tiene que interpretarse es un principio pro omine o favor libertatis tiene que interpretarse a favor de quien está siendo procesado si no se hizo antes bueno, eso ha sido un error pasado pero el error no es fuente de derecho yo creo que con prudencia y con calma debería desestimarse este pedido de vacancia a esto también se suma este anteproyecto o mejor dicho este predicament de la suspensión presidencial que aparentemente si no se consigue de alguna manera a través de la vacancia sería el siguiente paso por parte sí, pero esa es una ley con nombre propio y la constitución dice que no se pueden dar leyes con nombre propio esa es una norma Pedro Castillo Terrones lo que faltó es ponerle el nombre del presidente ahí eso no se puede o sea, ¿qué cosas quieren reglamentar? quieren reglamentar y quieren cambiar la constitución con una norma infraconstitucional eso no se puede doctor Espinosa estamos justo en vivo para Canal N para que nos pueda precisar asistir ¿qué considera usted como abogado? bueno, yo me reservo en este momento lo que vengo conversando con mi cliente lo sabe lo conoce estamos evaluando todo desde el punto de vista jurídico desde el prisma jurídico lo que le he hecho saber es que en el Congreso si bien es un órgano político sus decisiones y sus actuaciones no pueden estar únicamente dependiendo de criterios de conveniencia y oportunidad tienen que hacerlo con absoluto apego y respeto a la constitución a las garantías procesales al debido proceso o juicio justo el presidente devolvió justamente esta invitación por parte del parlamento para su asistencia el miércoles en el pleno ¿por qué se devolvió? porque señaló que no estaba completo este pedido para resguardar el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la defensa si es que están señalando que hay algunos elementos de convicción o pruebas que soportan la imputación de incapacidad moral permanente entonces tiene derecho quien está imputado por esa causal a conocer toda la prueba que sustenta la causal esto es tanto como decirte yo te acuso de un delito yo te acuso de una falta yo te acuso de una infracción yo te acuso de algo te digo que esta es la prueba pero te escondo la prueba no yo tengo derecho a conocer la prueba y sobre eso entonces tengo derecho a controvertir y justamente responde a esto y señala también de que todo el procedimiento continúa bueno ese es su criterio pero la realidad es que no se entregaron los elementos se le están pidiendo y si se entregan los elementos no hay ningún inconveniente acá no se trata de dilatar nada acá lo que se trata es que se respete el debido proceso e evitar nulidades posteriores de eso se trata ¿y de qué va a depender que asista el miércoles? bueno estamos evaluando estamos evaluando diversos escenarios con el presidente todo desde el punto de vista jurídico y ya pronto van a conocer la decisión ¿en algún momento ha tocado el tema ya en la parte política de cierre de congreso en medio de esta coyuntura? no, nunca nunca en ninguna reunión que hemos tenido hemos conversado sobre esa posibilidad o alternativa ¿sí? muchas gracias ¿sí? Muy bien, ahí estamos entonces en las declaraciones las últimas hace unos minutos del abogado Benji Espinosa hablando pues sobre el tema legal del presidente que nos aclara un poco el panorama es una situación inédita Manuela no habíamos vivido esto bueno, llevamos en realidad los últimos 5 años en una situación increíble de inestabilidad total pero cada día se retuerce más adelante Manuela Wilmer si bien es cierto que usted es un escenario político donde se van a tomar decisiones políticas obviamente se aceptan de todas las partes las lecturas y las leguleyadas o sea, ¿cómo podemos decir que le dan una lectura judicial con apego a la ley cuando son estos congresistas los que violan la ley a cada momento la violan como mejor les parece entonces, lo otro uno no puede sentarse a conversar con corruptos uno no puede sentarse a dialogar con quienes todos los días la única agenda es vacar, vacar, vacar y no se trabaja en beneficio de la patria o sea, yo creo que hay que empezar a aclarar esos temas esto va a pasar por una decisión política aquí se están emitiendo fuerzas la correlación de fuerzas es muy fuerte al interior pero son pocas las cabezas pensantes en el Congreso y quienes están manejando acá es la derecha son los mismos de siempre lo que sí asombra y coincido plenamente y suscribo lo que ha dicho Manuel Benzak a quien expreso mi respeto es de que muchos congresistas que han llegado con el discurso de la izquierda se han alineado por intereses personales familiares y favores políticos a la derecha o sea, eso también hay que decirlo y hay que decirlo claramente que aquí Perú Libre no es de la izquierda lo que es es un clan familiar que ha llegado a saltar al Estado lo hemos visto en la región Junín conozco perfectamente el tema porque soy de la región Junín y porque en su momento a Vladimir Serrón fui yo quien le dije deslinda con la corrupción y deslinda con los clanes familiares y me puso la cruz lo acepto pero jamás voy a transar con la corrupción ahora en este momento es increíble como Gualdemar Serrón va a votar va a votar juntamente con otra congresista para que justamente se adelanten no solamente las elecciones vaya a trámite de la moción de vacancia están 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 haciendo su propio juego político y estos señores no van a cambiar no lo van a hacer aquí si todavía nos escucha Pedro Castillo no tenga miedo el pueblo lo va a respaldar cierre el Congreso de la República porque ellos lo único que quieren es vacarlo a ustedes y no podemos seguir en esta confrontación lo otro nada se va a conseguir amigos si no se consulta si no se trabaja y si no se pone por encima los intereses del soberano el real poder es el poder del pueblo ni el legislativo ni el ejecutivo es el poder del pueblo y si no se empieza a respetar es estamos mal por eso es de que hay que estar atentos hay que invocar y convocar a la población para que seamos nosotros los que nos pongamos al frente y de ese momento van a salir los nuevos liderazgos estas crisis van a dar luz a nuevos liderazgos porque ¿dónde están los líderes de la izquierda? eso yo le preguntaba a señora Manuel Benza ¿dónde están los líderes que seguramente un proceso de elecciones próximos se van a presentar? ¿están viendo desde su poltrona? ¿están viendo bajo la cama? basta de discursos bonitos basta de suavecitos mensajes hay que salir y hay que enfrentar y confrontar a los corruptos de la derecha y de la izquierda y hay que cerrar este congreso y hay que trabajar para una asamblea constituyente donde se convoquen a todos los sectores incluidos a los peruanos en el exterior que somos el distrito electoral 27 con más de un millón de electores señores si no se involucra también a los peruanos en el exterior también estamos sufriendo doblemente un momento en el que el Perú y nuestro estado no nos dio la oportunidad para aportar con nuestra patria somos tres millones y medio de peruanos que nos las estamos jugando no solamente somos cifras somos peruanos que queremos contribuir en la solución de los grandes problemas que tiene el Perú desde diversas ópticas y desde diversos enfoques yo creo que es un tema que seguramente va a ser también motivo de otro diálogo muchas gracias estimada Manuel antes de cederle la palabra a don Manuel permítame una noticia de dos minutitos porque la cosa allá en Rusia con Estados Unidos está que arde acaba de decir Rusia confirma que la operación militar en Ucrania continúa porque había unas voces que decía que querían ya firmar la paz pero nada de eso por favor permítame una breve inciso porque esto es muy importante y a la teleaudiencia efectivamente el portavoz presidencial de Rusia Dmitry Peskov aseguró este viernes que su país no va a dialogar con Estados Unidos bajo las condiciones de la retirada de sus tropas de Ucrania la víspera el presidente estadounidense Joe Biden afirmó estar preparado para hablar con su par ruso Vladimir Putin si este tiene algún interés en poner fin a la operación militar en territorio ucraniano en ese sentido el vocero destacó que Moscú obviamente no está listo para aceptar esa condición mientras acentuó que la operación militar especial continúa según Peskov el jefe de estado ruso sigue abierto a conversaciones pero cuando intentó iniciarlas con Estados Unidos la OTAN y la organización para la seguridad y la cooperación en Europa antes de febrero o pasado no recibió el apoyo de estos al respecto el funcionario argumentó que por supuesto la forma preferible de alcanzar los objetivos por parte de Rusia es por medios pacíficos y diplomáticos por su parte Putin en una conversación telefónica con el canciller federal alemán Olaf Schol realizada este viernes insistió en que los ataques rusos contra los objetivos en Ucrania fueron una respuesta forzada e inevitable a las provocaciones por parte de Kiev en sus acciones deliberadas aupadas por Occidente contra la infraestructura civil de Rusia incluido el puente de Crimea y las instalaciones energéticas asimismo el líder ruso explicó en detalle los enfoques fundamentales de Moscú para su operación militar especial y pidió que Berlín revise los suyos en el contexto de la crisis ucraniana Putin también llamó la atención de Schol sobre la línea destructiva de Occidente que suministra armas a Ucrania y entrena a sus militares el presidente ruso remarcó que todo esto así como el apoyo político y financiero global Ucrania hace que Kiev rechace de plano la idea de cualquier negociación hasta aquí algunos detalles de este particular ahora devolvemos la señal bien amigos disculpen por favor pero es importantísimo porque estamos pendientes de que ya se firme la paz pero no ha sido posible todavía porque a Estados Unidos no le conviene que Rusia se quede con ese territorio y quiere seguir desgastando a Rusia pero es imposible pues ya no hay forma de que Ucrania gane esa guerra ni la OTAN adelante don Manuel con el último tramo del análisis para no abusar de su tiempo agradecidísimos por habernos acompañado adelante don Manuel lo escuchamos muchas gracias el artículo 61 de la constitución dice que dice que se combate toda posición que limite perdón que combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas en el mercado combate no dice prohíbe y entonces que ha sucedido que si bien es cierto no hay un monopolio en la televisión abierta hay un oligopolio cuatro empresas controlan la televisión abierta y el grupo del comercio controla el 80% de la prensa escrita y entonces por supuesto los tenedores del gran capital sea peruano o extranjero tienen operadores en el congreso en la ultraderecha fascista que digamos se ven respaldados por ejemplo por este artículo y entonces a qué personas invitan a la televisión abierta a las personas que van a defender esa mayoría congresal a qué digamos qué piensa o cómo piensa Omar Mariluz o Jaime Chincha o Mónica Delta no son de ultraderecha ah pues eso es coincidencia de ninguna manera y ellos desgraciadamente están contribuyendo a digamos deformar la conciencia política de una parte de nuestra población sobre todo en Lima Lima es la ciudad con mayor cobertura de televisión y es también la más conservadora del país y se ve claramente en el voto no sólo nacional sino también regional y local aquí realmente vivimos una situación de emergencia reaccionaria y por eso es más fácil para ellos engañar aquí en Lima que en el resto del país sobre todo en el sur y en el centro entonces eso es lo primero que quería decir lo segundo que en la desesperación por tomar el gobierno de una vez por todas están intentando por un lado suspender al castillo por otro lado inhabilitar al castillo y por último también vacar al castillo esa desesperación se explica porque es la segunda vez después de Velasco Alvarado que no tienen un control político desde el poder ejecutivo y si bien es cierto Castillo no es de izquierda tampoco es de una derecha fascista y entonces hay que sacarlo como sea porque nosotros los peruanos de verdad que somos la mayoría pues no nos sentimos representados en este congreso que nos en este momento en este congreso o el parlamento que tenemos y es que el sistema de don't no sé si lo conocen o cifra repartidora otorga premio al que premio en curules al que va en primero o segundo puesto y no entrega curules al tercero al cuarto al quinto al sexto por lo tanto no es representativa el congreso tampoco hay millones de peruanos que votaron por lo que quedaron tercero cuarto quinto sexto que no están representados no es un congreso espurio no solamente en su origen sino en su representación por lo que por eso es que no quiero al congreso y los peruanos no queremos al congreso hay un 87% que pide elecciones generales un 87% y si pide elecciones generales quiere que se vayan todos no lo digo yo lo dice la encuesta del instituto de estudios peruanos que es a la única encuestadora que le que digamos le doy le otorgo credibilidad representatividad porque no es una empresa de lucro sino una ONG y entonces creo que este congreso no creo estoy seguro que este congreso no tiene representatividad y realmente el pueblo por eso está harto porque siente que no está presente que nadie lo representa y por eso yo tampoco siento que estos señores me representan a mí de ninguna manera termino señalando una cosa personal mi padre Manuel Benza Chacón fue capitán de Nadillo de la Armada peruana y miembro del Partido Socialista Revolucionario y de Izquierda Unida fue regidor de Izquierda Unida en Miraflores por lo tanto hay marinos patriotas pero estos que están ahora los comandos de ahora no piensan igual desgraciadamente son de ultraderecha si hubieran muerto si hubieran sido oficiales generales en la época de Velasco Alvarado esa es la verdad mi padre fue deportado por sus ideas tuvo que ir a México y también justo junto con él mi mamá fue deportada por lo tanto yo conozco directamente como es la cara del enemigo aquel enemigo que es capaz de romper familias o de asesinar eso se llama fascismo gracias por mi turno muy amable don Manuel gracias por su valentía por contarnos esto efectivamente México ha tenido yo diría la bendición de recibir a todos los luchadores de América que buscando salvar su vida fueron deportados y tuvieron que marchar al exilio y eso que significó un drama terrible muy triste muy lamentable para estas familias y una desgracia para los países que perdieron a sus mejores hombres contribuyó a hacer de México lo que es hoy todos esos hombres que llegaron a México han contribuido al México que tenemos hoy y de México justamente gracias a Andrés Manuel López Obrador ha empezado a surgir una fuerza muy poderosa en contra del fascismo quizás la llegada de Andrés Manuel López Obrador y esta es una pregunta para nuestro hermano Toribio que está prevista para el 14 de diciembre después de haber puesto en jaque a la derecha peruana quien le prohibió al presidente Castillo que vaya a México para asumir la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico y que ahora la Alianza del Pacífico ya no es de ultraderecha neoliberal sino que al estar en manos los presidentes en gobiernos progresistas se ha transformado por completo ¿no será que el miedo de la derecha que venga a Andrés Manuel López Obrador les está urgiendo abacar al presidente cuanto antes Toribio ¿cómo lo interpretas hermano? Bueno podría ser ustedes saben que el término que se desemplea para ellos la derecha bruta y achorada hace lo que se le venga en el momento que se les presenta se les enciende el foquito lo hacen y hay un detalle hay un detalle ahí muy importante que debemos tener en cuenta y a mí me preocupa me preocupa bastante porque lo que ha dicho Manuela es algo cierto clarísimo el estamento político este congreso de la república es político no es jurídico no es que ahí te pueda tocar la presunción de inocencia que tienes que demostrármelo yo pienso que hasta exagerando que estamos pidiendo peras a LOL es un congreso político que busca solamente los votos y así estén equivocados votan o sea a mí me preocupa eso que a estas alturas la coyuntura política del país o la reacción del soberano no está a la altura de lo que están haciendo los congresistas de la mayoría de la derecha o con lo que se hacen llamar los blancos entonces si si lo que analizamos es correcto al presidente se lo bajan en los próximos días ¿por qué? porque ellos no son de los que dicen a ver demuéstrame el documento lo que dice el abogado ¿no? demuéstrame el documento la presunción de inocencia muéstrame la prueba no ahora si no lo bajan al presidente es porque hay congresistas que están buscando sus propios intereses que no se quieren ir en el congreso por el sueldo porque se les acabó la teta solamente eso lo está manteniendo el presidente políticamente actúan los congresistas de esa manera políticamente por el voto por el interés particular por la persecución ellos no ven no tienen cuestiones jurídicas eso que lo investiga el poder judicial y lo han dicho varias veces con tal descaro entonces no podemos esperar razonamientos benévolos justicieros del congreso simplemente son golpistas son la derecha que han mirado con el racismo que se vive en el perú han visto al indio presidente y hay que bajarlo al indio porque no puede estar tienen el poder pero tienen el gobierno y ahora quieren y se están saliendo con su gusto porque ahora están diciendo que se vayan todos y quienes quieren que se vayan todos la derecha los grupos oligopólicos porque ahí tienen la ventaja primero de un probable fraude tiene la ventaja de utilizar los medios de comunicación de manipulación como lo hacen ahorita manejar la mente y el cerebro del pueblo para tener la posibilidad de ganar nuevamente en el congreso o sea tienen más posibilidades la derecha que si mañana mismo dicen que se vayan todos quien gane es la derecha porque se van a preparar para el fraude fraude el pueblo no tiene costumbre de ser fraude fraude lo tienen los de la derecha y tienen la plata están detrás de 10 millones de dólares para un voto de los 8 que les falta y quieren 8 son 80 están detrás de eso o sea no nos confiemos en que pueda haber yo a veces digo ni con 20 mil padres nuestros vas a lograr o Ave María vas a lograr ablandar el corazón ellos no tienen mira haberlos convertido en colonia haberlos convertido los 30 millones de peruanos en servidumbre no tienen nada de humanistas y haberle dicho ahora y decirles ahora que su actitud de terroristas para con la patria en cuestión legislativa que no están cumpliendo es correcta la apreciación es una forma de violencia de crear la violencia del hambre y la miseria en el país ellos han tenido mira cuánto tiempo para legitar por ejemplo sobre la masificación del gas ¿lo han hecho? no lo han hecho porque saben que si sacan la masificación del gas mañana mismo el presidente sube las encuestas o sea no tienen piedad y nunca la han tenido y el desprecio se refleja ¿qué somos en el Perú? ¿somos un país soberano o somos colonia? no hay término medio somos colonia ¿qué somos en el Perú los 30 millones de peruanos? ¿somos servidumbre? ¿o somos independientes? ¿prósperos empresarios? no somos servidumbre han ido por nosotros nos han robado nuestro nuestro futuro somos lo que somos nos ven como somos muchos no tienen ni jubilación nunca tuvieron un trabajo estable para tener una jubilación tuvieron un fujimorismo que nos despidió o sea masacraron al país políticamente masacraron al país laboralmente hicieron lo que hicieron con el apoyo las fuerzas más que está pendiente que se le hagan la cara ¿y quiénes respaldan eso? la derecha ¿qué tipo de humanismo nos están ellos mostrando para con el pueblo peruano? no lo tienen y no lo van a tener quien hablan de muerte son ellos ustedes lo han escuchado como dicen muerte a cerrón muerte a castigo y no les pasa nada a ver tú di muerte mañana mañana te cita la fiscalía vivimos un golpe de estado ya estamos viviendo un golpe de estado del ministerio público en donde tú tienes que demostrar tu inocencia y no demostrar el poder el ministerio público que no eres inocente o sea quieres estamos en un país de estado de derecho de acuerdo a la constitución naturalmente el ministerio público te dice te notifica demuestra tu inocencia o sea se volteó entonces estamos en esa situación pero yo quiero llegar acá al tema de fondo porque has dicho que es la última vuelta no podía tampoco dejar de responderte creo que la presencia del presidente de de México asusta a la derecha siempre se han asustado tienen miedo porque toda esta gollería con la con la constitución política de Fujimori les permite seguir viviendo en corrupción seguir viviendo como estamos y seguir viviendo en colores seguir viviendo eso quieren ellos vienen presidentes de Argentina de Bolivia de otros países que puedan venir aquí a Perú se asustan y han quedado como impresentables porque no le dan permiso a un presidente lo han secuestrado internacionalmente y se han dado cuenta que el racismo impede en el Perú pero para no para lo otro que quería acordarte porque están diciendo que la ronda final creo que el tema de fondo tenemos que atacar el tema de fondo mis amigos el tema que destroza al Perú y lo ha destrozado y lo ha hundido en los últimos 200 años y se ha reafirmado con la constitución es la democracia representativa en donde al poder al poder del soberano solamente se le convoca cada 5 años para poder elegir tiene el poder para poder elegir a sus representantes cada 5 años y en esos 5 años el político el presidente todos el que no se corrompe es otra cosa todos se corrompen libre y abiertamente entonces darle esa ventaja darle esa corrida a los políticos 5 años para que hagan lo que les da la gana eso es lo que están viendo al Perú en la corrupción ahora en cualquier cerebro inteligente razonable con un mínimo de educación o simplemente razonamiento se da cuenta si eso está mal hay que cambiar y como tenemos que hacer porque el poder le das al pueblo cada 5 años para que te corrompas cambiemos pues cambiemos ya no por la democracia representativa cambiemos por la democracia participativa en donde el pueblo tenga el poder todos los días en donde lo que haga el gobierno todo con el pueblo nada sin él en donde el pueblo hoy mañana en la noche en la tarde o a la medianoche está controlando está fiscalizando porque es vinculante la participación del pueblo entonces si nos hemos atrasado somos un país subdesarrollado empresarialmente subdesarrollado estamos atrasados es por culpa de ellos porque nos engañaron nos dijeron que eran los gerentes que iban a administrar el país y lo iban a hacer y mira como nos están dejando el país una colonia 30 millones peruanas en condiciones de servidumbre entonces ¿por qué no podemos cambiar? la orientación del pueblo por eso es que te dice hay que restituir la constitución del 79 pero también a su vez hay que convocar inmediatamente a una asamblea nacional constituyente no de sabiondos que con justo derecho quieren estar en el prólogo de cada constitución y si 10 millones de dólares pueden conseguir para un voto conseguir en el congreso ¿por qué no lo pueden hacer también para 60 constitucionalistas lo pueden hacer o la mitad? entonces si hay mil si hay mil quinientos para tener de un lustrabotas de una comerciante de tanga o también como de tumbes del oriente la pesca todos pues que sea eso el congreso nacional constituyente y que no cambie su palabra por alguien que va a hablar por él sino él diga lo que tiene que ir en la constitución porque es la carta mala que vamos a respetar entonces ese es el trabajo ese es el tema de fondo el tema es la constitución corrupta que hay que anular que hay que cambiar la constitución de la constitución del 79 e inmediatamente instaurar en el Perú con la nueva asamblea nacional constituyente la democracia participativa el poder para el pueblo todos los días y no cada cinco años como actualmente estamos viviendo y donde ahora nada como el pescado en el mar los corruptos que ahora siguen defendiendo la constitución fujiparista gracias muy amable Don Ivio igualmente ya la última ronda vamos a ir terminando llevamos una hora y media el programa y no quiero abusar de vuestro tiempo encantado comunicarles que nos están viendo 3.132 personas en vivo estamos rompiendo recuestos no lo tienen ni Willas ni nadie adelante Manuela por favor adelante gracias Wilmer yo creo que hay que empezar por entender también de que es momento de cerrar la casa de María del Carmen Alba se recuerdan ustedes que dijo y esta es mi casa ¿no? con tal prepotencia entonces vayamos a cerrar la casa de María del Carmen Alba y convirtamos el poder legislativo en el poder del pueblo ¿no? restituyamos ese poder legislativo en ese ente donde se dialoga donde se parla donde se legisla donde se resuelven los problemas de nuestra patria porque en este momento el Congreso es donde se está practicando terrorismo de Estado y hay que empezar a decirlo por su nombre los de la derecha son los nuevos terroristas en el Perú y están generando las condiciones para que se haya una convulsión social y nos enfrentemos los peruanos señores basta a estos terroristas que están sentados representando a Fuerza Popular a Avanza País a Renovación Popular a Podemos Perú esos son los nuevos terroristas entonces los peruanos hay que cerrar ese Congreso hay que cerrar la casa de estos personajes que tanto daño han hecho en nuestra patria segundo convocar a una a una asamblea constituyente donde los reales peruanos patriotas de todos los sectores elaboremos una nueva constitución para aplicar un nuevo modelo económico porque este modelo nos ha llevado a la crisis total y absoluta donde la educación y la salud es un privilegio de muy pocos hemos visto a la pandemia cómo se morían por no tener un balón de gas vemos cómo desde las universidades se forman jóvenes totalmente alejados de nuestra realidad nacional vemos que las universidades no hacen investigación porque la educación se ha convertido en un negocio y desde donde operan estos negociantes y terroristas es desde el Congreso de la República esto tenemos que cambiarlo y no se va a cambiar negociando con estos actuales congresistas ellos están jugándose la suya no 15 mil 16 mil soles de sueldo están haciendo lobbies negocian cantidades industriales de dinero de por medio hay mucha plata aparte que han colocado a sus amigos familiares y a toda su quinta generación así ha funcionado este estado nefasto eso lo tenemos que cambiar devolvemos el real poder al soberano al pueblo con una democracia no solamente donde vayamos a votar sino donde tengamos que consultar al pueblo cada una de las decisiones que se tenga que tomar yo creo que es momento en este punto de quiebre de decir las cosas cual son y agradecer a Inti Noticias que nos permite hacerlo juntamente con otros medios alternativos que estamos haciendo incidencia juntamente con voces como la de Manuel Benza Fluker que dice las cosas tal cual son eso hay que empezar a difundirlo porque desde la prensa también hay que educar hay que generar conciencia hay que revelarnos a este sistema no podemos seguir siendo pacientes ante tanto tanta crisis que ha generado esta constitución nefasta como la que tenemos hoy muchísimas gracias y siempre a disposición tuya Wilmer y de los que así tengan a bien invitarnos muchísimas gracias querida Manuela amigos por favor les pido que se suscriban al canal de nuestra hermana Manuela que se ha lanzado a las redes para también contribuir al despertar de la conciencia lo van a encontrar en la descripción del vídeo y agradecemos infinitamente a don Manuel Benza Fluker por haber participado con nosotros muy amable don Manuel por su participación le dejamos una última ronda de participación si fuera tan amable muy amable muchas gracias como no muy corto muchas gracias a Inti Noticias y a ti Wilmer mira dos cosas la primera Alejandro Cabero que es uno de los ultraderechistas fascistas que hay en el congreso actual señaló digamos con con respecto al viaje de Pedro Castillo el presidente del Perú a México que no podíamos que ellos no podían aceptar que Pedro Castillo presidente vaya a México a juntarse con otros presidentes izquierdistas lo dijo claramente no podía soportarlo y lo dijo lo explicitó felizmente y yo acá lo estoy infinitamente repitiendo en segundo lugar quería decir que la forma más correcta de expresión del pueblo es el referéndum es la consulta directa al pueblo es la democracia directa pero justamente la urta derecha no quiere eso y ha archivado la posibilidad de que en el Perú pueda haber referéndum y el digamos el TLC perdón sí claro los magistrados del tribunal constitucional han avalado eso han considerado que no se le debe consultar al pueblo nada este tribunal constitucional es parte de la conspiración de derecha y eso hay que decirlo claramente por eso es que muy fácilmente y a cada rato la ultraderecha congresal señala la última palabra la tiene el tribunal constitucional si son ellos mismos entonces están avalados por este TC y este tribunal constitucional fue elegido por los votos de la ultraderecha y los votos también de Perú libre hay que decirlo con toda claridad el señor Vladimir Serrón es también responsable porque él es el que dirige a estos traidores que se llamaron alguna vez de izquierda y votaron por este tribunal constitucional que hoy día sabemos por dónde va finalmente saludo a este programa patriótico que digamos sin duda defiende los intereses del pueblo el 80 por 82 por ciento de la población peruana actual es informal no tendrá nunca seguro social no tendrá nunca una pensión para su vejez ese es el Perú actual y esa es una consecuencia de varios factores el principal la constitución de 1993 termino diciendo no olvidemos que el señor Fujimori vendió 228 empresas del estado por ejemplo vendió aero Perú y lo conoces bien el caso seguro Wilber porque lo vendió a México pero en forma farsante porque estaba evaluado en 2300 millones de dólares el patrimonio de aero Perú y lo vendió en 19 millones de dólares un sinvergüenza está preso sí pero la sinvergüenza de su hija ha sido tres veces candidata a la presidencia y si no nos movemos mucho pues va a ser para la cuarta o la quinta muchas gracias y hasta la próxima siempre empezó la gran transformación en el Perú todo lo que estamos viviendo es señal signo de los tiempos de la gran transformación amigos Andrés Manuel López Obrador no se pierda los próximos programas seguinti noticias como el perro el perro ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional profesor ministro ministro primero el perro presidente mira cómo va nez el perro el perro la política es entre otras cosas pensamiento y acción y aún cuando lo fundamental son los hechos no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano cuáles son los principios políticos económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la cuarta transformación en lo político no aceptamos el derrotismo sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico sino que es indispensable la justicia el fin último de un estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores por otra parte más allá del simple crecimiento económico es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados por el bien de todos primero los pobres esta frase debiera ser la esencia de la actividad política porque sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder cuyo ejercicio como lo he dicho muchas veces solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás quien respalda la cuarta transformación el pueblo me da mucho gusto estar con ustedes ya saben lo que decía martín amor con amor se paga sigamos haciendo historia continuemos impulsando el cambio de mentalidad la revolución de las conciencias hagamos realidad y gloria del humanismo mexicano que viva méxico que viva méxico viva méxico viva méxico viva méxico ¡Buenas tardes, señor Presidente! Muy emocionante, muy emocionante. Gracias, gracias, Manuel Bastidas. Ahí está don Manuel, ya conoce a AMLO. Muy interesante, gracias. Gracias, don Manuel. Compartimos ahí el WhatsApp por interno. Gracias, Manuel. Gracias, Manuela. Gracias, gracias, Wilmer. Gracias, gracias, mis hermanos. Nos vemos. Gracias, don Manuel. Gracias. Sigamos haciendo historia, como dice AMLO. Estamos haciendo historia, hermanos. Sí. ¡Gracias! El despertar de la conciencia que ya ha llegado al pueblo, por supuesto, causa miedo. Causa miedo en los que todo este tiempo, en las últimas tres décadas, apostaron al miedo, al terror, al robo, al atrocinio, y acusan a todo aquel que no se somete a ese pensamiento como comunista, terrorista, terruco. Pero, ¿saben qué, amigos? Sabemos que eso es totalmente mentira y que quienes estamos diciendo la verdad no somos nada de eso. De manera que estamos tranquilos, diciendo la verdad, despertando al pueblo, porque la conciencia es justamente la gran transformación. La gran revolución es la revolución de las conciencias. Si quieres apoyar a este canal, por favor, ahí tienes tu poderoso yape al 993266822. Seguimos creciendo. Muchísimas gracias. Adelante. Seguiremos informando al pie de la letra en los momentos más difíciles de nuestra patria para que estés bien informado, hermano, hermana. Hasta la próxima.